Música Yo me llamo Paola Pamela Roque Cervantes, tengo 15 años. Mi nombre es Abigail Ángeles Medina Contreras, pertenece a la comunidad de Abancay. Mi nombre es Shadení Carvajal, mi mayor sueño es terminar la universidad estudiando la carrera de Ingeniería de Sistemas. Mi nombre es Heidi Yenifertay Pepalomino, soy el del equipo Salvemos el Planeta. En mi comunidad las problemáticas que hay es el botadero y la contaminación del río Mariño. Lo que originó este problema es que los de la comunidad botan sus basuras al borde del río y también que los carros de basurero botan en quitazo la basura, lo que esto ocasiona un gran problema en nuestra comunidad. Nos afecta con el olor que atraen las moscas, también nos puede ocasionar enfermedades como respiratorias con los malos olores de la basura. El proyecto Vida Verde Salvemos el Río Mariño la creamos a través del Design Thinking. La propuesta consiste en mejorar la calidad del agua del río Mariño. Lo queremos realizar utilizando tres propuestas. La primera propuesta es realizar el espantapájaros vestido del traje típico de Abancay, pero va a ser hecho de materiales reciclados. La segunda propuesta es realizar tachos reciclables con características de animales de Abancay, como el puma, el cóndor, pero alrededor del puente principal. Y la tercera propuesta es realizar un libro grande donde podemos mostrar el antes y después del río Mariño. El proyecto de Vida Verde Río Mariño quiere llegar a largo plazo con una ecología integral, siendo mejorando la ciudad de Abancay, dando a conocer la gran problemática que tiene el río Mariño y poder conservarlo al río Mariño en la calidad. A veces, siendo que la misma población no toma conciencia de la gran problemática que es la contaminación ambiental, yo les diría que tomemos acción desde ahora, ya que no debemos esperar que suceda algo más grave de lo que está actualmente. Yo he aprendido en las secciones de Empower Me a solucionar una gran problemática de mi comunidad. Mi meta es conseguir que Abancay sea una ciudad muy verde. Bueno, para mi comunidad sería que esté más limpia, sin un botadero, por ejemplo. El mayor sueño que tengo para mi comunidad es que esté libre de contaminación y que tenga más sellas verdes. Mi mayor meta es que tenga una comunidad limpia, más bella y sin contaminación. El mayor差 de la gran problema es que sea una ciudad más feliz. Y también a la cantidadりました que pónt限o, menos cuidadoso de Holter ediyorum. El mayoralet La gran Frida Gracias por ver el video.